Luego viene el verbo MUST. ¿Para qué sirve MUST? Deber o prohibir. Una obligación. Ya que estamos, vamos a poner la ley que hemos puesto. You must obey your parents. A tus padres. MUST no cambia. Ella debe respect her fathers, her parents always siempre. Siempre. Y una prohibición es MUST. No que diga que no debería sino no debes. No debes porque si no te ponen una multa. You mustn't step on the grass. ¿Eso qué? Pisar la hierba. Step. Step es paso. ¿Pasa? You mustn't step on the grass. Ella no debe fumar. Ayer fue el día... ¿Ayer? ¿Entonces? El día mundial contra el tabaco y eso. Ayer. Ayer me lo sabía por la noticia. Que parecía que había menos gente que fumaba y hay más gente de vuestradano. Ya mayores. España es el sitio donde más jóvenes se echaban a fumar. ¿Dónde sois más tontos? ¿Qué crees que os diga? Somos más tontos. No nos hemos fumado en 15 años. Tú eres tonto. Y con 13. ¿Cuánto le han quedado? Todas. Vale. ¿Y crees que tiene... Ah, coño. Educación física la ha aprobado. No, no. Todas. Con lo que más que tiene que estar. ¿Y crees que tiene algo que ver? Sí. No, tiene que ver que lo dejan hacer lo que le dé la gana. Sí, los padres ya lo hacían con detón y le da igual. ¿Le da igual? ¿Y usted qué tiene que hacer aunque vuestros padres no digan nada? Yo creo que hay que pensar en él nada más. O sea, yo no quiero ser así. Ya está. ¿Vale? Hay gente que sirve para hacer lo que no quiere... Para hacer de ejemplo de lo que no quiere ser uno. Todo el mundo sirve de algo. Incluso de mal ejemplo. Yo no quiero ser como eso. ¿Sabes? Cuando ofrezcan un cigarro... Que os lo van a ofrecer. Cuando ofrezcan un porrito... Que os lo van a ofrecer. No os riáis que os lo van a ofrecer. Os lo digo. Os lo... Os lo... Así, pues. Y siempre va a llegar todo este... Eh, eh, eh... Eh, estamos fumando. Estamos fumando tú también. ¿No miras sin? Sí, sí, pero no. Y otra vez. Yo era extremadamente borde. Joder, qué borde eres. Te estás de xantaje. Qué borde. Y no pasa nada. Por un día no pasa nada. Y yo le dices... Es que no me quiero quedar como tú. Ya está. Ya está.